de notar que las puertas son de qué de perla han visto ustedes algo más lindo que una perla oígame las perlas son preciosas cuando yo era niño mis padres vivíamos en ese tiempo en venezuela mis padres nos llevaban de vacación a una isla muy hermosa que se llama la isla de margarita íbamos almacenes a donde tenían perlas el dueño del almacén abría una bolsita y sacaba las perlas ahí en el mostrador para que uno pudiera escoger las perlas que quería hoy en día no se puede hacer eso porque lo asaltan pero en ese tiempo era un mundo diferente sacaba las perlas y entonces uno escogía las perlas que quería lindas perlas son así color crema con una mezcla de colores como el arco iris imagínense ustedes que cada la biblia dice en apocalipsis que cada puerta es una perla completa y estas puertas son inmensas ahora inmediatamente nos preguntamos por qué razón es que dios escogió algo tan hermoso como una perla yo creo que sé saben cómo se forma una perla un granito de arena cae en la madre de perla e irrita la ostra y entonces esa ostra empieza a soltar un líquido que va rodeando el grano de arena y así se va formando la perla es decir la perla hermosa se forma a través de un proceso de irritación yo pregunto cómo es que nosotros vamos a entrar al reino facilito suavecito todo color de rosa no note lo que dice el apóstol san pablo en hechos 14 y el versículo 22 hechos el capítulo 14 y el versículo 22 dice aquí hablando del apóstol pablo confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de dios cómo es que vamos a entrar en el reino de dios a través de muchas que muchas tribulaciones muchas irritaciones podríamos decir pero saben algo que si nos mantenemos firmes entraremos por las puertas de perla porque tendremos un carácter con la hermosura de una perla ahora escuchen bien los 144 mil van a tener un carácter muy especial van a vencer completamente la carne el mundo y el diablo van a vivir en este mundo con una victoria plena sobre el pecado van a ser como enoc que fue trasladado al cielo de entre los vivos imagínense ustedes que dicen génesis el capítulo 5 que enoc antes de que fuera traspuesto al cielo con dios dice que caminó con dios en hebreos el capítulo 11 y el versículo 5 se amplía este pensamiento dice que enoc antes de que fuera traspuesto al cielo agradó a dios y enoc representa a aquellos que van a estar vivos cuando jesús venga los 144 mil que van a ser trasladados al cielo de entre los vivos porque apocalipsis 6 y 7 dice que cuando cristo venga sobre el trono se va a hacer la pregunta quién podrá estar en pie cuando jesús venga y se va a responder los 144 mil sellados podrán estar en pie es decir van a estar vivos cuando jesús venga vivos y victoriosos sobre el pecado sobre el mundo y sobre el diablo es decir que si nosotros vamos a estar vivos cuando jesús venga nosotros vamos a tener que estar en ese grupo porque es el único grupo que va a estar vivo cuando jesús venga hay muchos que murieron en cristo que van a resucitar y entonces los vivos y los muertos los que murieron y resucitaron van a ascender en las nubes a recibir a jesús en el aire pero los 144 mil son los que estarán vivos cuando jesús venga y tendrán un carácter especial separarán ante la bestia su imagen rechazarán la marca y rechazarán el número del nombre de la bestia a un arriesgo de su vida aunque no morirán estarán bajo sentencia de muerte por el decreto de muerte que menciona apocalipsis 13 y el versículo 15 noten el carácter especial que tendrá este grupo apocalipsis el capítulo 14 y el versículo 1 al 5 apocalipsis 14 y el versículo 1 al 5 dice después mire y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de sion y con el 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente es decir no significa que dios va a poner un tatuaje en la frente significa la frente es en la mente es decir tendrán a dios y a jesús en su mente versículo 2 y hoy una gran voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres no está diciendo que no fueron casados las mujeres son la ramera que menciona apocalipsis y las hijas de la ramera es decir no se entremezclaron con las iglesias apóstatas porque las profecías mujeres representan iglesias dice estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para dios y para el cordero y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de dios que carácter tan brillante y reluciente tendrá este grupo mateo 5 y el versículo 8 nos dice bienaventurados los de que los del limpio corazón porque ellos verán a dios quienes son los que van a estar parados cuando cristo venga los que tienen que limpio corazón son los que van a ver a dios noten hebreos el capítulo 12 y el versículo 14 enfatiza lo mismo dice seguir la paz con todos y ahora escuchen esto y la santidad sin la cual nadie verá al señor quienes son los que van a ver al señor dice aquí que son los que son santos los que tienen santidad dice aquí son los que verán al señor noten primera de san juan el capítulo 3 primera de san juan el capítulo 3 y el versículo 1 hasta el versículo 3 mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de dios por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él amados ahora somos hijos de dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos ahora escuchen seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es cómo vamos a hacer cuando eso venga vamos a hacer que semejantes a él y por qué no tenga el versículo 3 y todo aquel que tiene esta esperanza en él es decir la esperanza de ver a jesús como él es cuando jesús venga dice se purifica a sí mismo así como él es puro qué hacemos en preparación para recibir al rey nos purificamos a nosotros mismos como él también es que es puro saben ustedes que la biblia dice que dios es como un fuego consumidor quien puede habitar con un fuego consumidor nota lo que dice isaías el capítulo 33 la mayoría de las iglesias dice que son los malos los que van a vivir en el fuego consumidor y nunca se van a pagar la biblia enseña que son los buenos los que van a vivir con el fuego consumidor porque tendrán un carácter a prueba de fuego nota lo que dice isaías el capítulo 33 y vamos a leer empezando en el versículo 14 33 y el versículo 14 los pecadores se asombraron en sion espanto sobrecogió a los hipócritas y luego note la pregunta quien de nosotros morirá morará con el fuego consumidor quien de nosotros habitará con las llamas eternas quien va a vivir con el fuego consumidor quien va a evitar a las llamas eternas piensa la respuesta el que camina en justicia y habla lo recto el que aborrece la ganancia de violencias el que sacude sus manos para no recibir cohecho el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias el que cierra sus ojos para no ver cosa mala este habitará en las alturas es decir en las alturas del monte de sion a donde están los 144 mil este habitará en las alturas fortaleza de rocas será su lugar de refugio se le dará su pan y sus aguas serán seguras tus ojos verán al rey en su hermosura verán la tierra que está lejos y esa tierra es el cielo los 144 mil aunque habrán tenido los peores rasgos de carácter 12 diferentes tipos de personalidad por la sangre del cordero habrán vencido esos malos rasgos y estarán sin mácula ni mancha delante del trono de dios y usted dice en pastor cómo es posible alcanzar ese nivel de desarrollo quiero leer un último pasaje para concluir el salmo 119 y el versículo 9 al 11 salmo 119 y el versículo 9 al 11 nos da el secreto dice allí con que limpiará el joven su camino quiere limpiar su camino para estar con ese grupo con que limpiará el joven su camino aquí viene la respuesta con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos y ahora viene el versículo clave en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti llegamos a ese nivel de desarrollo cuando nosotros meditamos sobre jesús y sobre su palabra y jesús llega a ser parte de la fibra de nuestro ser ojalá sea esa nuestra experiencia y jesús Gracias por ver el video